Hola a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra nueva semana de pláticas de cuarentena. La cuarta semana. Bienvenidos a los que ya nos han acompañado antes. Bienvenidos a los que es la primera vez que nos acompañan. Hoy tenemos una plática especial diferente a las anteriores. Hablaremos de iconografía prehispánica. Y para eso tenemos a uno de nuestros guías más especiales que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo, que es arqueólogo, que además de guía es arqueólogo, entre otras cosas que tiene, es Arturo. Quiero darle la bienvenida a Arturo. También, antes de comenzar, quiero mencionarles así un poco general las reglas que tenemos. Las reglas son sencillas. Platiquen con nosotros. Tenemos el chat abierto. Hola a todos. A Brenda, a Jesús desde Chihuahua. El chat abierto para que tengan comunicación con nosotros. Si quieren que abramos el micrófono para que compartan alguna pregunta o comentario, solo levanten la manita con la aplicación. Yo voy a estar al pendiente. Y, pues, bueno, adelante. Creo que Arturo ya estaba listo. Apagó su cámara un segundo. Pero queremos tener aquí a Arturo. Bienvenido, Arturo. Te dejo la plática. Buenas, buenas tardes a todos. Bueno, como les comentaba Andrés, yo me llamo Arturo Sánchez. Vamos a comenzar esta plática. Les recuerdo lo que comentaba Andrés de las reglas, ¿no? De todas las preguntas van a ser por el chat, etcétera, etcétera. Pero va a haber algún momento de la plática en el que yo les pida que desbloqueen el micrófono. ¿Vale? Entonces, bueno, para que estemos muy atentos en esta parte. Vamos a dar unos minutitos a que alcance a entrar la gente que falta, pero para que no nada más nos veamos las caras o leamos los nombres, les voy a platicar un poquito por qué yo les voy a dar esta plática, ¿no? O sea, ¿quién es este humilde más igual que está aquí enfrente de ustedes que de alguna manera le dieron la oportunidad de platicar y de enseñarles un poquito de lo que saben, ¿no? Cualquier cosa también que yo no pueda atender durante la plática le pueden decir a Andrés, y Andrés ya me interrumpirá para pasarme el mensaje, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra plática de cuarentena, ¿no? El que nos va prehispánica, geografía en agua de la Ciudad de México. Pero les quiero contar un poquito de quién soy yo, ¿no? Yo soy arqueólogo. Bueno, apenas en diciembre terminé mis estudios en arqueología aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Originalmente soy ingeniero egresado del Politécnico, pero, pues, me sembra la locura y aquí estamos de este lado. Yo me especializo en deportes autóctonos y sobre todo en juego de pelota prehispánico, ¿no? El juego de pelota prehispánico me ha abierto muchas puertas y he tenido la oportunidad de que nos hagan o participan en diversos proyectos. Reportajes, como pueden ver aquí, con la gente de televisión mexiquense. También hemos participado con gente de otros países. Esta gente es de TRT de Turquía, es un periódico bastante importante. He tenido la oportunidad de ir a dar ponencias a la Cámara de Senadores para presentar los proyectos de juego de pelota que tenemos con la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Esto también me ha abierto la puerta a diversos foros de debate. Por ejemplo, en el Ealdo TV tuvimos un reportaje, un foro el año pasado. Anoche, de hecho, tuvimos otro... Llevo casi menos de 24 horas que tuvimos participación en un congreso internacional de arqueólogos, hablando sobre el patrimonio. Yo participé con el tema de juego de pelota. No sé, algunos de ustedes, quizás en esos momentos de ocio de su vida y de sus últimos dos años, haya aprendido en Netflix una serie que se llama Club de Cuervos. Bueno, la gente que lo prendió va a reconocer esta imagen, la que no, capítulo 5, última temporada. Esto que estamos aquí como nosotros, participando en la serie de Club de Cuervos, yo estoy aquí atrás, como el entrenador del equipo de juego de pelota de Nuevo Toledo, del lugar donde se desarrolla la historia, ¿no? Hemos tenido esa oportunidad también. Les comentaba, hemos salido en otros medios de otros países, esto es de Global Mail, es el equivalente a New York Times, pero en Canadá. Y todos ellos han venido a platicarnos un poquito, a preguntarnos un poquito sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es el motivo por el cual yo les voy a dar esta plática el día de hoy. Vamos a comenzar, ¿no? Como les comentaba, yo creo que soy de la Escuela de Antropología, pero también soy del Politécnico, entonces esta imagen creo que ha resumido todo lo que les acabo de decir. Este, le voy a checar, porque se me ocurre cerrar ya. Ahora sí. Adriana, Ciudad Juárez, número uno. Todo bien. Entonces, Andrés, ¿cómo ves? ¿Empezamos ya con la gente que está? Listo. Sí, sí, sí. Estamos listos para que nos enseñes un poco. Adelante. Excelente. Pues, vamos a empezar a platicar ahora sí. Cambia. Ahí está. De, este, la iconografía prehispánica, perdón, cuando nosotros estábamos planeando este tema, fue complicado, porque iconografía del México prehispánico hay demasiada. Tenemos iconografía en el centro de México, en el norte, en el sur, la zona maya, preclásico, clásico, post-clásico, inclusive colonial, ¿no? Por contacto, post-contacto, post-conquista. Entonces, decidimos ahorita como, como plan inicial para, para, para ver qué tal se nos daba con estas pláticas. Iniciar con iconografía del centro de México, centrándonos en la ciudad de México. Vamos hoy a ver cosas que vemos todos los días, con las que nos encontramos en la calle, que a lo mejor hasta en nuestra casa por fuera, ahí están, y, y las dejamos pasar, ¿no? O sea, vemos bonita la imagen, y no sabemos que hay algunas de ellas que tienen 500, 600, 700 años utilizando, ni sabemos qué significa. Y ahorita vamos a ver en dónde las vamos a ver, ¿vale? Primero, lo que vamos a ver es qué es la iconografía, ¿no? Según la real epidemia de la lengua, como diría nuestro querido maestro en ciencias Armando Hoyos, la iconografía es cinco cosas. Un conjunto de imágenes, retratos o representaciones plásticas, especialmente de un mismo tema, o con características comunes. Aquí está importante la parte de conjunto de imágenes. Una representación de imagen de un personaje o de una realidad determinada. Un sistema de imágenes simbólicas. Esta es la definición más importante, porque vamos a ver más tarde, que con un simple símbolo, o con uno de varios símbolos, vamos a tener toda una idea más compleja. Es el arte de la imagen o la representación plástica, y el estudio de las imágenes o representaciones plásticas en el arte. Etimológicamente, ícono, pues es una imagen, y grafía es escritura. Esto va a ser la escritura en imágenes. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar, cambiar, íconos. Estas figuritas que están viendo ahorita, las escogí porque son de las que más vamos a estar utilizando el día de hoy. No quiere decir que sean las únicas, hay muchísimas, pero estas son algunas de las que se utilizan para empezar a mezclar, a combinar, y tener significados diferentes. ¿Vale? Entonces, la primera que vemos aquí, que vemos como una montañita, es el Tepetl. El Tepetl, en lengua náhuatl, quiere decir cerro, ¿vale? O montaña. Aquí al lado tenemos, el símbolo de la casa, de Cali. También te vas a tener, el símbolo del agua, Atl, el símbolo de la piedra, Tetl, el símbolo de la flor, Xochitl, el del águila, Cuautni, el de la serpiente, Coatl, y el de la del Coyote. Les voy a ser bien sincero, aquí estuve muy tentado en poner otra imagen, pero, esa mejor lo tomamos en otra plática. ¿Y cómo vamos a hablar náhuatl? Es muy importante que conozcamos esto que está aquí enfrente de nosotros. Son los locativos. Esas palabras o esas letras que nos van a ayudar a entender dónde está lo que estamos, de lo que estamos hablando. Hay que recordar que la lengua náhuatl no solamente es como el castellano, que tenemos una palabra que nos define todo. La lengua náhuatl puede ser la composición de varias palabras a las cuales se les va a quitar el final, se les va a quitar la última parte, y una vez que se les quite esa última parte, se va a unir, se va a ir uniendo. En este caso, en el caso sobre todo de los locativos, tenemos el sustantivo, y al final, un sufijo que nos va a indicar de qué se trata. Por ejemplo, si yo termino en Co o en C, quiere decir en, por ejemplo, Chapultepec o Chapultepec. En el Cerro de Chapulín. Cinco. En el o en la Venerable. Mexical cinco. Tla. Lugar sembrado o lugar lleno de, como Tlán de pan. Tla. 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 Donde abundan, como Tlaxcalan. Tepetl. Bueno, el montaño, el monte. Titlán. Entre. En el titlán. Pan. Sobre, como Tlalpan. Ishko o Ishpan. Frente a, como Atlixko. Tenko. En el borde o en la ría de, como Atenko. Can. ¿Dónde? Como Curva Can. O Curva Can. Man. Que puede entenderse como en manos de, o disperso, extendido, como a Colman. Y ya. Yan o ya. Quiere decir, ¿Dónde? Que en las mismas ocasiones lo vamos a ocupar, inclusive como verbo, y algunas veces como parte de los sustantivos. ¿Vale? Entonces, esta es una de las diapositivas más importantes de todas. De hecho, es tan importante que la vamos a tener como yo la aviso, para que no se compliquen. ¿Vale? Este, bueno. Ya no encontré mi chat. Ya lo encontré. Todo. Vamos bien hasta aquí, chicos. Cualquier pregunta que tengan, este, me avisan. Para empezar a platicar de esto, vamos a calentar. Siempre, cuando, este, bueno, una cosa que también les quiero contar, yo practico lucha libre, y siempre antes de empezar a entrenar, tenemos que calentar, tenemos que empezar a soltar los músculos, ¿no? Aquí, en vez de soltar los músculos, vamos a soltar la cabeza, la mente, las ideas, el pensamiento, y hasta la lengua. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento, vamos a tomar aquí el código de Osuna, la foja de 826, y vamos a intentar leer, un glipo bastante especial. El glipo, de México. ¿Vale? ¿Cuál es? Entonces, chicos, les voy a dar un minuto rapidísimo, para que en el chat, me digan, si alguien sabe, cómo se lee este grito, cómo se lee esta imagen, ¿vale? Un minuto, no les voy a dar, 10 segundos. ¿Por qué otra vez no aparece mi chat? Ah, ya apareció mi chat. Debajo a arriba, de izquierda a derecha. Ok. ¿Alguien más? Hasta ahí. Bien. Aquí es importante, primero que ustedes me digan, este, o lo piensen, este glipo, ya lo hemos visto, ¿no? En alguna parte, ahí dice Jesús, la piedra del nopal, algo así. Aquí la pregunta importante, es, no, no, solamente el que está en el cuadrito, Paula. Es México. ¿De verdad ese es el glipo de México? Es más, ¿alguna vez habían visto el glipo, han visto el glipo de México? Toda la vida nos han dicho que México quiere decir en el ombligo de la luna, y yo ahí no veo una luna, no veo un ombligo. Yo veo más bien, este, ahora sí, súper famoso, el glipo de Tenochtitlan, ¿no? ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué de repente aceptamos que nos digan, es el de México? Bueno, porque la ciudad se llamaba México, Tenochtitlan, pero no lo es, o sea, ahí no nos confundamos. Este glipo es el de Tenochtitlan, que es el lugar, el área que nosotros pisamos cuando vamos al centro, y la vamos a leer así. Aquí vamos a ver, uno, ¿cuál? Una tuna, y una piedra. Entonces, Tenochtitlan, viene de tres palabras. Tetli, que ya la vimos, es piedra, Nochtli, que es tuna, es la única vez que la vamos a utilizar, por eso no la puse en los iconos principales, y Tlán, que habíamos visto que era abundancia. Entonces, Tenochtitlan va a decir, en el pedregal donde abundan las tunas, ¿vale? Entonces, bueno, ese va a ser nuestro calendario. Es importante notar, o entender, que muchos de los significados, del náhuatl que hablamos actualmente, a que se hablaba hace 500 años, van a cambiar un poco, ¿no? Porque la, la lengua, el idioma, ha ido cambiando, se ha ido simplificando, para que cualquiera, pueda, este interesado, sea más sencillo de aprender. El Códice Mendoza nos dice, que la ciudad se divide en, se dividía en cuatro partes, entonces, esta exposición, también la vamos a dividir en cuatro partes. Vamos a platicar, de la ciudad, y sus alcaldías, que es ese símbolo que podemos ver aquí. Vamos a platicar del transporte público, el símbolo que más reconocemos, sobre todo, los comochilangos, es este de acá. Vamos a platicar un poquito, de pueblos y barrios originarios, aquí les voy a pedir un poquito de ayuda, y finalmente, de monumentos históricos, donde vamos a encontrar, al día de hoy, iconografía. Entonces, chicos, mediante el chat, quiero que me digan, ¿por dónde empezamos? Alcaldías, transporte público, pueblos, barrios originarios, o esculturas. Alcaldías, barrios, barrios, esculturas, pueblos, barrios, barrios, ok, dos más que digan barrios, empezamos con barrios. Alcaldías, ok, otra de alcaldías, barrios, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Uno más de pueblos originarios, o dos más de alcaldías, a ver con cuál empezamos. Esculturas, ok, Adri, tres, dos, ahí se movió, yo no vi, esculturas, 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 ok, el próximo que salga después, Sofía, en ese nos metemos, porque están muy empatados. Alcaldías, Jessica, fue la que decidió, y vamos a platicar de, alcaldías. Vamos a meternos aquí. Bueno, como les comentaba, y vamos a hablar de alcaldías, aquí está el cuadrito, en cada tópico, en cada tema que vamos a tomar, este cuadrito no se va a mover de aquí, entonces todo el tiempo, ustedes lo van a poder estar consultando, para poder hacer analogías, de lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces, vamos a dividir esto en dos partes, el grifo prehispánico, el que vamos a encontrar nosotros, en los códices, y la forma en la que vamos a ver, cómo se expresa actualmente, porque no en todas se repite, pero la esencia se va a mantener. Vamos a platicar primero, de la delegación Azcapotzalco. Azcapotzalco, en el código de Mendoza, se ve así, quiere decir, tiene de, Azcat, hormiga, potzal y montículo, y por lugar. Azcapotzalco quiere decir, en el hormiguero. Así lo veíamos hace, este, 500 años, y así lo vemos hoy. Entonces, si se dan cuenta, la diferencia, pues no es tanta, ¿no? De hecho, esto es prácticamente lo mismo, que esto de acá, y bueno, ahí estamos, esto ya está muchísimo, muchísimo, más modernizado, ¿no? Pero aún así, si ven, no pierde la esencia, de lo que estamos hablando. Otro ejemplo, esta es más fácil de todos, creo, ¿no? Todos lo hemos visto, todos hemos paseado por ahí, Coyoacán. Viene de Coyo, Coyote, Gua que indica, una posición, y Can, que es lugar, es el lugar de coyotes. Aquí lo podemos apreciar, aquí está el coyotito, con su famoso círculo, y actualmente lo vamos a ver, en los emblemas de la alcaldía, así. Este es prácticamente igual, y este ya está muy moderno, muy folclórico, pero inclusive se sigue manteniendo, la, la, la base, ¿no? Coajimalpa, Coajimalpa es una de las más, eh, complicadas de entender, pero que también se ha mantenido, eh, viene de Coajimalpa, Coaj es árbol, Shimal, aquí vamos a tener un verbo, es lo más que vamos a ver, cómo se hace con el verbo, quiere decir labrar o pulir, y pan que es sobre, entonces quiere decir, sobre lo que labramos, labramos, perdón, del árbol, o sobre lo que le pulimos al árbol, o sea, sobre las astillas de la madera. Reversamos a Escapotzalco, ahí está el Escapotzalco, ¿alguna pregunta de Escapotzalco? ¿no? Tres, dos, uno, tal. Estábamos en Coajimalpa, y actualmente el logo de la delegación Coajimalpa, si ven, no había cambiado mucho, hasta que sí, ¿no? Hasta el presente, pero sin embargo, la parte de que es una planta, no es, no cambia, no ha cambiado, ¿no? Esa es su esencia de, de la planta. Cuauhtémoc, que toda la vida hemos escuchado que es el águila que cae, ¿no? Viene de Cuauhtémoc, que es águila, y Temuá, que es descender, es el águila que desciende. Aquí en los primeros memoriales podemos ver cómo el nombre se iba, estaba relacionado con el gobernador, con el gobernante, y hoy lo vamos a encontrar, así, se mantiene. Creo que es de los más comunes, ¿no? Todos los que hablamos en el centro, lo hemos visto todavía por ahí en alguna coladera, y así. Iztacalco, el lugar de la casa de la sal, aquí es una complicación, ¿no? Porque Iztac puede decir sal o puede decir blanco, pero en este caso, esto que vemos aquí, son granitos de, este, de cal, entonces, es blanco, perdón, de sal, este es la casa de la sal, el lugar de la casa de la sal. Actualmente, bueno, los glifos, este es el glifo nuevo, y este es el de la anterior legislación, y se ve realmente, pues no, no cambia, ¿no? Y aquí vamos a entrar al primer problema. Yo no les iba a poner Iztapalapa, no porque me hayan robado un celular ahí, sino porque en Iztapalapa, como tal, no existía. Lo que existía ahí, era Colhuacán, Colhuacán. Entonces, encontrar un glifo como tal de Iztapalapa, es casi imposible, hasta ya los finales del siglo XVI. Les voy a comentar rápido, todos estos glifos que hemos visto, algunos los vamos a seguir encontrando en códices post-Hispán, 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 pero yo procuré tomar los que son más cercanos al contacto, porque eso quiere decir que el glifo ya existía, ¿no? Iztapalapa, los primeros glifos van hacia 1595, 96. Lo puse porque seguramente, de hecho seguramente más adelante van a decir, oye, te faltó esta, te faltó aquella, te faltó la otra, no. Todo lo que van a ver ahorita son cosas que en aquel entonces, los glifos ya existían, ¿vale? No los posteriores, o no los más nuevos. Iztapalapa, losa, agua y lugar sobre la losa en el agua, y bueno, la forma moderna, antes del horrible símbolo que tiene ahorita, era esto. Y finalmente, Tláhuac. Tláhuac también es un caso, porque viene de Cuitláhuac, ¿no? Una de las, tiene muchos orígenes, la versión más aceptada es que venga de Cuitláhuac, se corta la palabra. Cuitlá quiere decir excremento, ua, otra vez quiere decir posesión, y ser lugar. Pero si se dan cuenta, esto nos está enseñando agua, ¿no? Es un depósito de agua. El excremento del agua son las algas, por eso es el lugar que tiene algas. Y actualmente, pues lo podemos ver así, ¿no? Aquí cambia un poquito más, sobre todo la estética de las algas, pero la esencia sigue siendo la misma, ¿no? El recipiente y todo lo demás. Ahora, también. Finalmente, creo que es lo más fácil de todos, ¿no? Xochimilco. Xochimilco quiere decir Xochimilco, el fló, ya la vimos al principio, mil de la mil y la mil para el campo, bien, en el campo de flores, y este, este grifo, lo vamos a ver en toda la delegación, hasta que entró a toda la administración, y puso una flor completa, que sin embargo, sigue sin perder la esencia de lo que va a ser Xochimilco, ¿no? Entonces, acabamos de terminar la parte de alcaldías. ¿Cuál quieren que siga? Nos quedan tres metros, transporte público, pueblos y barrios, o esculturas. Transporte, esculturas, pueblos, vamos uno, 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 esculturas, pueblos, ok, vámonos con pueblos, esculturas, a ver, vamos a poner la distapa alapa rápido, Jessy, Jessy me está pidiendo que pongamos la distapa alapa, ahí está, ¿lista Jessy? Transporte, vamos a seguir, bueno, por mayoría de huevos, nos vamos a ir a esculturas, no, bueno, esculturas, 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 a esculturas, a pueblos, perdón, a pueblos, a pueblos, a pueblos, a pueblos, a pueblos, a pueblos, vamos a seguir, recordando que esto es pura iconografía, puros símbolos, entonces, aquí lo que vamos a ver, estoy seguro que más de uno de ustedes ha visto esto en su barrio, ¿no? Estas imágenes, estos mosaicos, que el gobierno o los gobiernos se han encargado de poner, sobre todo en los barrios tradicionales, como bien dice Sofía, en el de Tlacopan, en el de Cuba, donde le explican a la gente, tanto a los vecinos como a los visitantes, ¿dónde están? Bueno, ustedes dicen, ah, pues en Xochitláhuac, órale, ¿no? Pero, pues, ¿por qué? ¿Qué es Xochitláhuac, no? Entonces, aquí vamos a ver, este, la explicación que dice Xochitl, la flor, y náhuac rodeado, es el lugar rodeado de flores. Aquí vamos a enfocar en este tipo de mosaiquitos, y aquí les voy a pedir que todos aquellos que tengan una foto de estos, de su barrio, me lo manden, por favor, se los agradeceré demasiado, ¿no? Tenemos Tepepan, este, de Tepati, sobre el cerro. Tenemos, este es importantísimo, Shali, o Jali, ¿no? Arena en Nahuatl, es un barrio de Escapotzalco, eh, que sí, poca gente sabe siquiera dónde está, es un barrio muy pequeñito. Lo importante de esta imagen, es, que recuerden que significa arena, por eso no lo puse en los otros glipos, lo vamos a ocupar más tarde, acuérdense, la forma, está como media luna, está como, eso es como una cajita de arena, no es un arenero. Entonces, me es muy importante que se acuerden del glipo de la arena, ¿vale? Coyoacán, este ya lo habíamos platicado, el barrio coyotes, Coajimalpa, ¿no? Corta madera, Cuitláhuac, Cuitláhuac lo voy a mencionar aquí, porque más tarde van a decir, es que en transporte público, es que, no, es este, es, ahorita vamos a ver por qué, Cuitláhuac lo voy a mencionar aquí, y en los demás no, a lo mejor en un caso por ahí. Cuitláhuac, ya habíamos platicado, Cuitlá, que es alga o fertilizante, o sea, excremento, guapo o ser, de aquí mencionan que es, es canal de riego, o sea, un fertilizante que regenera. Bueno, ahí está. Mixkick, Sofí, Sofí, si tienes, llegas a encontrar, hoy te voy a hacer de Tacuba, el Tacuba sí lo tengo, pero si llegas a encontrar estos cuadritos, de Tacuba o de Mixkick, pásamelos, por favor. Ah, chis, no me tiene Tacuba, ok, disculpen ustedes. Bien, nos queda transporte público, y nos queda esculturas, ¿por cuál vamos? Opinen, opinen. Esculturas, 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 ok. Vámonos con esculturas, y cerramos con el transporte público, ¿les parece? Este es muy corto, el de las esculturas, pero también es muy importante. En las esculturas, en los monumentos, vamos a ver representaciones, algunas son hechas adrede, y algunas son escondidas, ¿no? Vamos a aprovechar, que acabamos de ver el símbolo de Chali, de la arena, para este ejemplo que tengo aquí. Todos conocemos esta iglesia, quiero creer, bueno, al menos todos somos chilangos, los que no, es el antiguo convento de Santiago, Tlatelulco, Tlatelulco, también llamada la ciudad gemela de Tenochtitlán. Este convento, que es del siglo XVI, o en esta iglesia que es del siglo VI, es uno de los ejemplos más bonitos del sincretismo, porque vamos a ver imágenes, representaciones, de cosas prehispánicas, unidas con cosas europeas, ¿no? De hecho, un día que se está creciendo por aquí, desde una vuelta, atrás de esta pared, rodeando este cachito, hay un cuadro más o menos como de unos 40 por 40, que se ve una cara, es un viejo prehispánico, pero es tan común que la gente no lo ve, pero bueno, aquí vamos a platicar de esto. Tlatelulco significa en el lugar del montón de arena. Ahorita les voy a enseñar por qué. En esta parte, disculpenme, yo no conozco las partes de las iglesias, yo les voy a decir del lado izquierdo. Del lado izquierdo de la iglesia, este toctado que está aquí, nos va a enseñar algo muy curioso. Primero, una de las representaciones de Tlatelulco, que no es tan famosa, es esta que está aquí, donde se aprecian unas flores. Si ustedes pueden ver, aquí tenemos un macuaguit, y tenemos flechas, pero son flechas de atlas, no son flechas de arco. Y lo más importante lo tenemos ahí. Creo que pueden apreciar que es muy parecida a la U que vimos hace rato, o a la cajita de arena que vimos hace rato, solamente de cabeza. La gente, cuando construye esta iglesia, para no olvidar, dicen por ahí las raíces, para no olvidar dónde están, ponen el glifo de Tlatelulco en la iglesia de Tlatelulco. ¿Cómo lo corroboramos? Ahí está otra vez. Tlatelulco es una modificación de Tlatelulco, que ya saben que los españoles no pueden decir todas las palabras como nosotros. Entonces, Tlatelulco va a venir aquí. Aquí podemos ver otra vez este glifo, que está aquí arriba, y comprobar qué es lo que nos querían decir. Ahora, hablando de algo del siglo XVI, vamos a hablar un poquito, más modernón. ¿Por qué no les mencioné Tlalpan? En las alcaldías, el glifo es trahispánico, porque el glifo de Tlalpan existe hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Como tal, Tlalpan no era una región. Por ahí hay una que se llama Tlapalan, pero no queda, queda de lado más bien de Xochimilco, y hay otra que se llama, hay dos Tlapalan, pero ninguna queda geográficamente justo donde está ahora Tlalpan, como todas las demás. Tlalpan quiere decir sobre la tierra, entonces vamos a volver a usar el circulito con los puntitos, estilo arena, y vamos a poner el pie. Fácil, sobre la arena. Tlalpan, tierra, pan, sobre. Y si ven aquí hay una escultura bastante fea, pero que no está simbolizando lo mismo. Entonces está aquí por Huipulco, esta escultura. Vamos a tener otra de estas, como 10, alrededor de Chapultepec. Podemos ver el grifo prehispánico del lado derecho, el cerro, el chapulín arriba, y cómo se reproduce del lado izquierdo, otra vez el cerro, y otra vez el chapulín arriba. Chapultepec es muy sencillo, quiere decir, Chapul del Chapulín es Tepetí de cerro, y la sede en, en el lugar del cerro del chapulín. Si ven, estas representaciones son exactamente iguales. ¿Sí? ¿Se no avanza? Otra muy sencilla, la de Coyoacán, ¿no? Todo el mundo dice, vamos a la fuente de los coyotes. No, bueno, ¿por qué? Pues porque eso significa Coyoacán. Y pues vámonos a la última, la que nos falta. Déjenme hacer una cosa aquí en mi computadora que voy a necesitar para... Ahí está. Vamos a platicar de transporte público, ¿no? El más famoso, pues el metro, pero no es el único. Vamos a encontrar representaciones perihispánicas, sobre todo en los tres medios de transporte público más importantes de la Ciudad de México. El metro, el metrobús, y el trollebus o el tren ligero, los transportes eléctricos. Entonces, vamos a empezar con el primero, el metro. Chicos, en este momento quiero que todos abran sus micrófonos. Listo. 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 Todos, absolutamente todos que estén conectados, abran sus micrófonos. ¿Listo? Excelente. ¿Por qué? Porque después de tanto bla, 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 tenemos que estirarnos un poquito, relajarnos un poquito, y sobre todo, esto es para este, para los chilangos, sí, pero es para todos en general, sobre todo la gente que ha venido y ha viajado en el metro. Entonces, chicos, vamos a ver cómo andan en las situaciones del metro, ¿sale? Les voy a poner unos ejemplos para que les traigan un poquito y me digan cuáles, cuáles. ¿Parece bien? Sí. Ok. ¿Los conocen? ¿Los ubican? Ok. Quiero que me digan cuál es este. Vamos a hacer, solo son nueve ejemplos. Vamos a empezar. el 18 de marzo. 18 de marzo. El cuarto es mi squat. Espera, es uno por uno, es uno por uno. Primero este, primero este. ¿Qué damos? El octavo, 18 de marzo. Excelente. Está puesto, pero bueno, es deportivo. ¿Esta azul de aquí? ¿Y adulto? Adulto, mil puntos. ¿Esta? La Paz. La Paz, bien. Ahora sí esta. Miss Quack. Miss Quack. Este es muy bueno. Dos mil puntos al que tiene esa. Este. Ya la dijeron por ahí. Barranca de muerto. No. No. Tezonco. Tezonco. No. Mil puntos. Dos mil puntos. Dos mil puntos, cierto. Aragón. Aragón. Esta. Potrero. Potrero. Esta. Hola. 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 Y esta. Otro dos mil puntos al que tiene esta. Eso sí. ¿Esta? ¿Con ojito? Dos mil puntos. Dos mil puntos. Ya tengo cuatro mil. Excelente. Vean, hasta pusieron a Tezca Feliz. Bondojito, no bueno. Bondojito. ¿Por qué les pongo? Ok, ya pueden apagar sus micrófonos. Muchísimas gracias. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Sobre todo el último. El último es muy interesante. Bondojito. Porque a veces nosotros caemos en la idea de que estos nombres o estas imágenes, como no nos suenan familiares, pues han de ser náhuatl, ¿no? Pues, algunas como bondojito, ¿no? Bondojito es otomí, y quiere decir entre nopales. Por eso también van a ver que algunas palabras que ustedes han de pensar, es que esta es náhuatl, esta es prehispánica, y no aparece, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro es el de bondojito, por eso lo dejé hasta el final. Ahora sí, vamos a hacer solamente 10 ejemplos de íconos del metro, ¿vale? Pantitlán, entre banderas. Chapultepec, ya lo vimos, el cerro de Chapulín. Si ven, la esencia es exactamente lo mismo. Esta se las cuento de volada. Pantitlán es, quiere decir, entre banderas, porque donde ahorita está el, bueno, la historia dice que es donde está el paradero, lo hemos encontrado, y no era donde está el paradero, es entre el cerro del Peñón de los Baños y la estación Pantitlán, se encontraba un remolino en el lago de Texcoco, entonces estaba marcado con banderas para que las canoas se alejaran de ese lugar, por eso se llama así esa zona, ¿no? El Pantitlán. Ah, no, Tacubaya. Si ven, Tacubaya viene de Tacubaya, y ven como el símbolo es un jarrito, y se repite en el ícono del metro. ¿No? Alguien me dijo hace rato, no me voy a volver a ver el chat, me hablaba de Tacuba, ¿no? Tacuba, en el tacódice, exactamente la misma representación que vemos en el metro. Tezosomoc, Tezosomoc es bien chistoso, porque ahí no vamos a hablar de una región como tal, bueno, de la colonia Tezosomoc actualmente, pues sí, pero en el México prehispánico, pues no, la región no se llamaba así, Tezosomoc era el gobernante de la región de Azcapotzalco, en aquel entonces, y ahora sí, ahí donde está la situación, es parte de Azcapotzalco, y si ven, el lujo, pues el lujo es exactamente igual que lo que podemos ver en el Podía de Xolot, que nos habla precisamente de la historia de Azcapotzalco. Aquí vemos cuatro lujos que vemos hoy en uno. Mishcoatl. Mishcoatl, por lo que somos como Mishcoatl, es el mismo símbolo también, también se va a repetir. Este es muy curioso, el de Akulco, y también estuve a punto de no meterlo, porque en el Código de Huichapan también es de finales del siglo XVI, pero hay otros lugares donde se menciona que hay un remolino en lo que más o menos hoy es la zona de Akulco, y por eso, se hace una mención, por eso lo metí, pero si ven, es lo mismo, el agua arremolinándose. Aquí es por lo que repetí Mishcoatl. Esta no la sabemos todos de memoria. Nesahualcóyotl, el famoso coyote que tiene hambre. La representación del metro es muy parecida a este códice donde se representa al rey poeta que tenemos aquí abajo. y Ecatepec o Ecatepec vemos aquí otra vez el cerro. Este moñito que tiene como pico de pato que es la representación de Ecatec, del aire, del viento, y aquí de este lado en el boturini, el boturini es la tira de la peregrinación de los mexicas. Vemos otra vez el cerro y otra vez al del viento. Esto ya lo habíamos visto, Pautemoc, Estacalco, ya se lo habíamos visto. Perdón, no era ese. Es Coyoacán y Escapotalco. Ya hemos platicado de esto. Ahora, en el metrobús, ojo, hay muchas que se repiten, entonces cada vez van a ser menos. Prendemos la estación Cuitláhuac y si ven, esta imagen está así literalmente tomada del código de florentino. O sea, compárenlos y es prácticamente lo mismo. Ya hemos platicado de Cuitláhuac hace ratito. Otros que ya, que se ven, se ven, se ven utilizados ya, bueno, y está Calco, la casa de la sala y también se repiten. Por eso les comento que ya en metrobús y así, como son parte como de las mismas líneas, algunos glifos, bueno, tienen transporte, transbordes, algunos glifos se comparten. Finalmente, y ya para terminar nuestra plática, vamos a hablar de los transportes eléctricos, el trolebus o en este caso el tren ligero. El tren ligero nos va a llevar a una no tan conocida de Pepan, de Pepan o lugar sobre el cerro. Es curiosa porque si ven, aquí, bueno, ahora que estuve haciendo este trabajito, esta parte bajo el cerro parecía unos circulitos, unas bolitas. De hecho, si echamos a volar la imaginación, hasta pareciera en las ruedas de un tanque y cuando buscas el códice donde está Pepan, que es el coscatzin, aparecen también estas bolitas. Yo no sé qué quiso dar a entender la persona que hizo el glifo de Pepan o cómo lo leyó, porque abajo de este símbolo, estas bolitas son del techo de una casa. Entonces, esta imagen sale hasta como por ese tamaño, pero bueno, aquí la hicieron chiquita, ¿no? Es algo bien chistoso. Y finalmente, vamos a repetir el Xochimilco que en su glifo se repite con lo que vimos ya de la delegación, ¿no? Entonces, bueno, chicos, esta es una muy, muy, muy rápida introducción a los glifos prehispánicos que podemos ver todos los días en nuestra ciudad. Todos los que vimos en la Ciudad de México sabemos que si un día aparece un chapulín en una imagen y te dicen voy para allá, ya sabes que va para Chapultepec o que te aparece un jarro, ya sabes que va para Tacubaya, ¿no? O si te aparecen las banderitas sabemos que va para Pantitlán, pero a veces es tan común para nosotros que lo dejamos pasar, lo dejamos, lo dejamos ser, nos deja de interesar un poquito y se vuelve algo tan rutinario que se nos olvida que también es material de estudio y también podemos voltear a ver por qué, ¿no? ¿Por qué Pantitlán se llama así? ¿Por qué Tesozomoc se llama así? ¿Por qué tiene esa figura, ¿no? ¿Por qué tiene ese símbolo? ¿Por qué Tacuba tiene unas flores? ¿Sí? Para encontrar flores en Tacuba tienes que irte al mercado o a Pantil tienes que irte al mercado que sigue. Entonces, ¿por qué tenemos ese tipo de símbolos del México prehispánico? Entonces, chicos, oh, perdón. Es que yo tenía como última esta de acá. Tenemos, hemos terminado nuestras cuatro en esta imagen dividida en cuatro. ¿Este? ¿La del águila? ¿Jesús? ¿Por qué se divide en cuatro? Este es el códice mendocino que nos cuenta o que nos habla que Tenochtitlán se divide en cuatro partes. Entonces, son las cuatro partes que están aquí. originalmente así el códice se divide y yo por eso aproveché para dividir esta pequeña plática igual en cuatro partes que se me hicieron como que las más importantes o las más significativas. También podemos encontrar simbologías en otros aspectos en alguna casa en algunas en algún mercado por ejemplo pero son las que más las que más tienen. Entonces, chicos, no me queda más que agradecerles antes de todo por haber puesto atención por habernos visitado el día de hoy. Nuestra lengua náhuatl es tan rica y tan bonita que todo eso que ustedes ven allí solo quiere decir gracias pero bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. no sé si antes de terminar alguien tiene alguna duda pregunta sugerencia comentarios traumas bueno antes de que se vayan les quiero hacer dos dos invitaciones primero la cuarentena pues nos ha puesto a a sufrir a todos pero eso no quiere decir que dejemos de trabajar estamos trabajando para ustedes estamos teniendo algunas rutas nuevas sobre todo para que la gente de la capital o la gente que va a venir de visita a la capital conozca algo que nuevo que vea que vea que vea que la capital o el centro no es solamente catedral no es solamente templo mayor hago recuerdos en bicicleta no que crees que traigo la rodilla muy mal la rodilla si no con todo gusto entonces queremos enseñarles algo más algo más del centro de la ciudad entonces les quiero mostrar un poquito o hacer una introducción a un recuerdo que vamos a estar dando próximamente que estamos en preparación que yo acabo de renombrar hace 25 minutos no como 40 la capital es la capital escondida bajo la capital Jesús de esto que me comentas si ya hice hecho el recorrido ya un par de veces y es perfectamente inclusivo este de la capital escondida porque todas las ventanas a las que nosotros entramos se puede llegar en silla de ruedas se puede llegar con bastones se puede llegar en bicicleta como sea y planeamos entrar a un par de edificios pero esos dos tienen también rampas de acceso aquí lo que vamos a ver nosotros es que hay abajo de la capital Tenochtitlan está abajo de nuestros pies bueno porque estamos en el centro ahorita aquí abajo tengo a Cuicuilco pero a veces caminamos por la calle de Argentina y vemos una ventana y vemos que dice gran basamento y luego o vamos al Museo de la Ciudad de México y en la esquina vemos unas fauces de serpientes muy bonitas y dicen está muy padre sácate la selfie y otra vez y luego hay muchas cosas muchas ventanas arqueológicas que nosotros podemos ver como paseantes como turistas pero no las conocemos entonces la idea de este tour va a ser eso que conozcamos esos vestigios que hay abajo de la ciudad y aparte también los que hay arriba la ciudad de México la capital de la Nueva España se construye con los restos del antiguo Tenochtitlan las piedras muchas piedras todavía las podemos ver en la calle entonces la idea es que veamos eso escondido que ahora está ante nuestras manos que ahora podemos visitar les quiero compartir un tour que a mí me apasiona no debería pero me apasiona es un recuerdo que vamos a hacer que está muy planeado de hecho y me encantaría que nos acompañaran que nos acompañaran a verlo a conocerlo porque es un tema bien tabú en México que la gente es muy muy religiosa vamos a platicar de la santa inquisición y el México moderno vamos a platicar un poquito del tema de la inquisición vamos a platicar de lo que se hacía de qué había pasado en aquel entonces pero también vamos a ver en qué se ha convertido todos esos edificios todas esas áreas en las que se caminaba durante un auto de fe durante una condena todo lo que sucedía en el México de antes en el México perdón colonial con la inquisición lo vamos a conocer en este club al grado de que inclusive yo voy a traer mi sanbenito puesto aquel que no sepa qué es un sanbenito no se preocupe lo esperamos en el club finalmente los podemos invitar a que nos sigan a que nos sigan en nuestras redes sociales en facebook en twitter en instagram en facebook instagram youtube vayan a youtube estamos abriendo el canal está quedando muy padre somos nuevos por favor déjenos cariño y amor ya después nos critican por lo pronto déjenos porras si nos quieren visitar en internet nuestra página es mexicoapie.com si quieren contactarnos sus teléfonos mexicoapie están allí lo pueden hacer vía whatsapp o lo pueden hacer vía por llamada telefónica qué fechas serán esos tours Adriana estamos esperando que se nos dé luz verde para poder poner fechas como tal una cosa que sí les puedo adelantar nada más no lo van a decir a nadie es que el de inquisición tiene que ser no es va tiene que ser a la hora que cambia del día a la noche para que nos sintamos todavía más en el papel de las personas del siglo XVI entonces chicos si no hay alguna otra duda alguna pregunta algo que quieran saber algo que se han quedado con la duda algo que ustedes quieran aportar por mi parte sería todo si alguien tiene algún comentario perfecto bienvenido como ya decía Arturo los invitamos a que nos sigan en redes sociales ahí estaremos poniendo nuestro calendario de actividades para que en cuanto podamos ofrecernos nuestros recorridos salgamos a caminar que nos surge muchísimo esperamos tal vez agosto tal vez finales de julio ya veremos pero todo con seguridad todo con las medidas necesarias pero para poder conocer lo mucho que tenemos en la ciudad mientras seguiremos con nuestras pláticas sí la próxima semana tendremos a Emiliano de regreso él nos va a platicar algo de arte está muy interesante porque es fuera de lo común ya en la semana estaremos publicando su tema pero sí sí lo tenemos programado de aquí hasta que podamos salir lo tendremos activo estas pláticas de cuarentena por cierto dos cosas que me olvidé decir la primera si quieren que haya segunda parte de iconografía y nos extendamos un poquito más háganoslo saber vamos a ver si ya salimos de la ciudad de México y hacemos iconografía de otros lugares de otros estados siempre en náhuatl siempre del centro de México pero pues hay algunas cosas curiosas hay quien dice que por ejemplo Alaska viene del náhuatl o Nicaragua viene del náhuatl vamos a investigar si sí vamos a investigar si no y también tenemos ya lo dijo México Api Walking Tools una un gusanito sobre todo yo si quieren que hagamos también una plática sobre lucha libre háganoslo saber escríbanos si quieren que hagamos la segunda parte de iconografía o una de lucha libre y para nosotros prepararnos y tenerlo listo para todos ustedes déjenos sus comentarios en redes sociales mándanos mensaje por Whatsapp por Facebook si quieren como ya les dijo Arturo la de iconografía o que invitemos a Arturo o alguien más a la plática de lucha libre adelante la verdad es que ese gusanito como dice él está muy interesante para poder platicar era si le pareció la idea si rudos o técnicos el chiste es que nos diviertamos no sé si alguien tenga algún comentario algún comentario que quiera que quiera platicarnos uno de leyendas coloniales ese estaría muy padre se lo dejaremos de tarea por allá a Eli que también la queremos de regreso a Eli con las pláticas de iconografía religiosa que es muy interesante temas sumamente extensos por ahí tenemos a José Rojas que quiere tiene su mente levantada adelante sí gracias estuvo muy interesante y me interesaría la segunda parte de iconografía por favor estuvo muy padre muchas gracias no 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 gracias a ti gracias a ti por acompañarnos y sí adelante que se ponga a trabajar Arturo para hacer esta le habíamos comentado allá atrás de en su fondo Arturo tiene un casco de fútbol americano y tiene una pelotita esa pelotita es precisamente del juego de pelota entonces sería también muy interesante que nos pudiera platicar acerca de el juego de pelota y de la posibilidad de que sea patrimonio para México bueno es patrimonio pero reconocido mundialmente como tal Adriana nos dice que si no se podrá hacer por Zoom la capital escondida bajo la ciudad sí puede ser esa también es tarea para ti Arturo que podamos hacer algo la idea de la capital escondida bajo la ciudad es este primero que tú lo vivas pero segundo esperar tantito que pase lo de la pandemia porque hay algunos lugares que tenemos que entrar y hay algunos que están abajo de algún museo de algún edificio de alguna secretaría entonces de algunas oficinas que tenemos como que tramitar el permisillo o llevarnos bien con los vigilantes para poderlo hacer y obviamente esos lugares ahorita están cerrados justamente por eso ahorita no lo podríamos hacer por Zoom más que no es la parte importante de la capital escondida la piedra del sol el tonal está bien vamos a platicar podemos echarnos un run con el calendario azteca con la piedra del sol me gusta ese está muy complejo adelante es una buena tarea perdón chicos Eli hola Eli hola chicos ¿cómo están? nada más para agregar un poquito ahí acerca de lo que México a pie ha hecho si tenemos turismo inclusivo si lo hemos manejado por si quieren una vez que la contingencia pare y se pueda salir si hemos manejado gente en silla de ruedas gente que no puede ver también entonces no tenemos ningún problema por eso escríbanos díganos que tú quieren hacer y con mucho gusto nosotros se los se los hacemos ¿vale? nada más para Jesús Ignacio vamos a este y para echarle un poquito de leña al fuego del calendario quiero que me te lo voy a dejar de tarea no necesito la respuesta ahorita quiero que piensen quién quién es la imagen la carita que está en el centro de la piedra del sol y que no es tan ativo no me den la respuesta si hacemos un zoom de de la piedra del sol platicamos de eso vale parece te le entro eso estaría muy interesante que nos platique todos los secretos escondidos del mal llamado calendario azteca de la piedra del sol Jesse nos dice que si manejan lenguaje de señas lo estamos trabajando pedir ride es uno si podemos hacer ese estamos viendo de qué manera podemos hacer uno una alianza por ahí sería muy muy interesante la verdad es que si yo lo único que sé es pedir ride y el símbolo de la paz ese sí también uno cuando dicen que si está uno ya uno muy importante para hoy que es sábado muy bien tenemos una pregunta por ahí a lo mejor Sofía Rojas si quieres este a mí me interesaría leyendas mexicanas esa estaría muy muy interesante no lo se la podemos dejar de tarea también a Arturo también a Eli lo más importante es que todos estemos contentos con lo que podamos hacer en pláticas de cuarentena recuerden esto no es un webinario no es una clase el chiste es que sea una charla entre amigos que todos estemos conviviendo que todos aportemos y que todos nos divirtamos al momento de estar aprendiendo ¿o no Arturo? no sí creo que lo de Alimento estuvo divertido estuvo divertido yo te voy a confesar cuando estaba haciendo esa diapositiva yo me reí mucho haciendo esa parte sí estuvo entretenida la verdad es que sí yo estaba más interesado en saber cómo se llamaba la caricatura que pusiste te decimos sin problema está muy bien lo que pasa de los símbolos del metro es lo que les decía no todos los símbolos del metro son prehispánicos por ejemplo atlalilco por ejemplo coyuya hay algunos símbolos del metro que sí están en náhuatl pero el grifo como tal o ni siquiera existe se inventó para el metro entonces sí yo entiendo que podría parecer que hay algunos que quedaron pendientes por ejemplo tesonco tesonco está en así se llama por fuera pero como tal no estaba en el grifo hispánico ahora de eso de tepehuacán y todo eso que comentas Paola por eso yo les comentaba que si tenían esos azulejitos que aparecen en las colonias nos lo manden porque lo que la idea de esta práctica de hoy era que nosotros ubicáramos lo que podemos ver lo que es tangible yo sé por ejemplo que está la colonia nueva Tenochtitla la llanis Capalapa y yo sé qué significa Tenochtitla y conozco el símbolo pero si voy allá salvo un letrero en español no hay algo no hay un símbolo que nos diga colonia a eso me refería yo con la con esto de la simbología y con los barrios que faltaron yo sé que faltaron muchísimos barrios inclusive según yo había metido una imagen de aquí donde yo vivo están los los mosaiquitos de Tlalpan pero no la metí no sé por qué está en la gama según yo estaba en la en Tlalpan donde está el Museo del Fuego no pero bueno entendieron puede ser que sean dos están igual de feas eso es lo que eso sí lo comparten no digas que son feas son felices eso quién sabe muy bien chicos no sé si alguien más tenga algún otro cerca de la línea María del Métro en Eduardo Molina puede ser si está por esa zona no sé si alguien más tenga algún comentario algún alguna participación sí Jesús vamos a seguir avisando de nuestras pláticas toda la semana tratamos de estar publicando la de el siguiente fin de semana así que para estar al pendiente por favor síganos en Facebook síganos en Instagram mándenos un mensaje si nos tardamos en contestar no se preocupen siempre contestamos la próxima semana tenemos pláticas y ya la tenemos programadas para tres semanas más al menos así que los esperamos eso es lo más importante por supuesto les recuerdo que bueno como somos guías de turistas les agradecemos mucho su apoyo mucho sus donativos eso nos ayuda a seguir creando contenido a seguir desarrollando las pláticas de cuarentena y también a seguir desarrollando las rutas que queremos para cuando podamos salir de la de la pandemia del confinamiento entonces sí les agradecemos mucho ese ese donativo lo apreciamos totalmente y pues bueno creo que es hora de de despedirnos de agradecerles nuevamente Arturo no sé si tengas algo más que agregar espero que se haya gustado que se haya divertido que se haya entretenido que hayan aprendido algo que algo haya venido a su cabeza que algún tiempo que estuviera guardado y nos estamos viendo por acá la siguiente semana con mis compañeros déjenos mensajes si quieren que hagamos este la parte dos u otro tema de esto como lo comentamos su donativo voluntario es muy importante para nosotros recuerden soy arqueólogo desde la carrera no estamos muriendo de hambre entonces apóyenos listo muchas gracias a todos nos vemos la siguiente semana chao adiós chau